Bueno, acá encontré un libro que quería leer, al azar, una página. Es de Barton Kaplan, Cómo ganarse a la gente, un sencillo programa de 14 días que aumentará de modo extraordinario la confianza en ti mismo y tu influencia en los demás, de Editorial Sirio. Me gusta cómo está ordenado, la cantidad de párrafos, cómo está diferenciado a simple vista, por eso lo agarré. Y les quiero leer una parte que dice, 7 formas de causar una impresión duradera, el capítulo. Pero yo abrí justo acá donde dice, Cómo encontrar y aprovechar al máximo tus riquezas escondidas. Se trata simplemente de que mires en tu interior y de que veas, quizás por primera vez, tus fortalezas internas. Lo mismo que tus debilidades más evidentes. Te experimentes de una nueva forma cosas que probablemente das por supuesta. Las riquezas ocultas que no has sabido explotar. Te hablo de examinar cuidadosamente tus valores, tus creencias y tus conductas para descubrir en ti mismo aquellas características que te inspiren respeto y que quizás resulten atractivas para los demás. A continuación te presento unos ejemplos de las riquezas personales que la gente suele descubrir. Una mujer de 40 años afirma que se sorprendió al descubrir que una de sus fortalezas ocultas es esa especie de decencia que te hace realizar esas difíciles visitas y esas llamadas telefónicas cuando el padre o la madre de algún amigo yace en su lecho de muerte. Un gerente de Portland, Maine, dice, al analizarme a mí mismo me di cuenta de que deseo ser capaz de trabajar con los demás y por medio de los demás aunque parezca una persona solitaria. En una cena familiar, la sobrina de unos amigos, que es una niña muy tímida por naturaleza, miró en su interior y concluyó, mi mejor cualidad es que soy muy buena con los gatos y los perros. Este es el secreto, independientemente de quien seas, solo hay una manera de llegar a tú, el dorado interior. No puedes fingir, engañarte ni jugar, tampoco puedes hacer que otro lo haga por ti, no hay atajos, tienes que cavar para descubrir la beta. Como decía un famoso escultor, la escultura terminada está en la piedra, el artista no hace más que liberarla. No lo es si usas el sistema que te presentaré en el siguiente consejo práctico. Y aún si lo fuera, una cosa es segura, la recompensa justifica el esfuerzo. Y en sueño pude imaginarme alcanzando el éxito siendo yo misma, dice Margot Bunten, asistente de producción de una emisora de televisión en Orlando. Anteriormente no me agradaba a mí misma, aún ahora hay partes de mí que siguen sin gustarme, pero he descubierto cosas completamente distintas acerca de mí, como el respeto a mí misma que hace que los demás me respeten. Analiza cuidadosamente las palabras de Margot, pues demuestran la importancia de la autenticidad personal. La vida es mejor y más satisfactorio para todos los seres si eres plenamente tú mismo, en lugar de engañar a la gente para que te vea como alguien que en realidad no eres. La búsqueda interior y de hecho de verte de maneras nuevas te otorgan el poder de respaldar tus fortalezas con las oportunidades que la vida te da. Piensa que la decisión de ser tú mismo es el primer paso para hacer que tus sueños se vuelvan realidad. En eso consiste soñar. Eso es muy importante, pues no podrás hacer realidad un sueño si eres incapaz de hacerlo. Muéstrame a uno festinista con una visión honesta de sí mismo, escribe James Cash Penley, fundador de la conocida cadena comercial. Y te mostraré a una persona capaz de hacer historia. Por otra parte, muéstrame a una persona capaz de hacer historia, pero que carezca de una visión interna y te mostraré a un oficinista. Bueno, y acá lo que tiene es unos cuadros donde uno puede identificar cuáles son las debilidades y las fortalezas, ¿no? Así que espero que les haya gustado este párrafo que les leí. Y sí, hay otras cosas lindas para leer, pero bueno, por ahora, Bartor Kaplan, Cómo ganarse la gente. Son varios capítulos donde te muestran distintas formas de ser uno mismo. Gracias.